Carmen Chamorro, vocera de la Plataforma de Consultas Nicaragua Decide, presentó los últimos resultados de la consulta popular para fórmula presidencial de cara a los próximos comicios electorales de este 2021. La participación fue de 1.704 personas, de este total, el 12% fue de participación en el extranjero desde la diáspora, que sigue siendo una presencia bastante interesante y que demuestra también que las personas que se encuentran fuera de Nicaragua también quieren incidir en los procesos que se están llevando a cabo acá. Con respecto a las cosas que se consultaron, creo que la cuestión más importante que podemos ver es que los temas prioritarios que la ciudadanía considera que debemos empezar a tratar y que deben de ser los más importantes para un futuro gobierno o para los planes de nación que lleven los candidatos y candidatas son el tema de la democracia y de la justicia. Aparte de esto, se consultó también cuáles creían que eran las fórmulas más aptas para ocupar la presidencia según los diferentes temas que vamos a enfrentar como sociedad, como por ejemplo el tema de la seguridad, justicia, democracia, medio ambiente, economía. Y pudimos ver que hay una congruencia o que siguen siendo congruentes los resultados con las primeras dos consultas, siendo la pareja más propuesta Cristiana Chamorro y Félix Maradiar. Con respecto a la elección de los magistrados, realizarán una nueva consulta que estará haciéndose pública próximamente, debido a que Chamorro afirma que está siendo impuesto y de esto se debe conocer todo el proceso. También hacer una consulta o alguna cuestión que tenga que ver con el tema de los magistrados, ya que sabemos que ahorita está iniciando ese proceso y ha sido prácticamente impuesto. Y pues nosotros queremos adentrar un poco más en el tema de cómo se han llevado a cabo esas elecciones y el mecanismo con el que se está haciendo. Porque además de las personas que prácticamente nadie las conoce, consideramos que también debe ser revisado el mecanismo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.